¡Hola maestros! Mi nombre es Carla Calderón. Quiero compartir con ustedes esta actividad que hice para repasar las sílabas, en el cual los estudiantes le darán clic en el micrófono y pondrán las plumas al pavo en lo que dicen las sílabas. Por ejemplo, m, a, ma, m, e. Aquí pueden voltear la plumita. M, e, me, m, i. Y así los niños pueden agregar las plumas. Ahora, obviamente no es necesario que las pongan en orden, pero si ustedes gustan que lo hagan, pues pueden pedirles eso. Y después, al final, una vez que ya tengan todas las plumas en el pavo, yo les voy a pedir a mis estudiantes que me digan las sílabas un poco más rápido, ma, me, mi, mo, mu, en lo que tocan las plumas. La actividad que estoy compartiendo con ustedes de repaso es de las sílabas m, p, s, l, t, d, n, v. Si la sílaba que les gustaría repasar no es una de estas, no se preocupen, continúen mirando el video ya que les voy a enseñar el cómo crearla. Estoy compartiendo con ustedes todas las cosas que necesitan. Los enlaces automáticamente les creará una copia. Comencemos con el fondo. Como pueden ver, les estoy compartiendo dos tipos de fondo. Para guardarlos a tu computadora, tienes que ir a File, Download, Download, PNG. Esto guardará la página que hayas seleccionado. Ahora, si gustas la segunda, entonces selecciona la segunda página y vuelve a repetir los pasos. Ahora miremos las plumas. Como pueden ver, aquí tenemos la letra A. Si le das doble clic, la puedes cambiar a la letra que gustes. Y para guardarla, necesitas ir a File, Download, PNG. Ahora voy a darle doble clic a la letra A y cambiarla a la letra E. También voy a cambiar el color de pluma, así que voy a deslizar esta pluma azul y agarrarla amarilla. Asegúrate de que la pluma esté dentro del rectángulo. Si la tienes fuera, entonces se va a cortar la imagen. Voy a darle en File, Download, PNG. Y así es como puedes cambiar el color de las plumas. Una vez que ya tengas todas tus plumas, ahora vamos con el pavito. Es el mismo procedimiento que las plumas, nomás les das doble clic en la letra y la cambias a la que tú gustes. También puedes usar como las sílabas trabadas si gustas. Y para guardar tu pavito, tienes que ir a File, Download, PNG. Cuando ya tengas tus pavitos, tus plumas y tu fondo guardados en tu computadora, entonces es el momento de llevarlos a Sisa. Cuando estés en Sisa, vamos a darle en Student Template y vamos a darle en Upload. Ahora busca en tu computadora dónde guardaste tu fondo. Yo estoy poniendo ambos fondos y le daré clic en la palomita verde. Como puedes ver, aquí están nuestros dos fondos. Dale clic en la camarita y en Upload para buscar las plumas. Acomoda las plumas de la forma que tú gustes. Así yo acomodé mis plumas. Ahora vamos a agregar el pavito. Vamos a darle clic otra vez en la camarita, Upload y busca el pavo que tú gustes. Una vez que agregues a tu pavito, lo puedes agrandar, achicar, pero no te olvides de darle en Lock, cosa que así los estudiantes no van a poder moverlo. Y listo. Algo que les recomiendo es de que no agreguen el pavo hasta que primero dupliquen las páginas. Lo que quiero decir con esto es de que, por ejemplo, aquí estoy duplicando esta página, pero como se pueden dar cuenta, ahora voy a tener que darle un Lock y borrar el pavo. Entonces esto es trabajo extra. Así que les recomiendo que mejor borren el pavito. Por ejemplo, como aquí ya los borré y ahora voy a duplicar esta página. Y después ya puedo cambiar las páginas de orden. Y claro, al final, una vez que ya tenga todas las páginas que quiero, puedo agregar mi pavito. Y listo. Así es como puedes crear esta actividad para que tus estudiantes repasen las sílabas. No olvides que puedes encontrar el enlace a todas las cosas que necesitas para crear esta actividad en la descripción de este video. No se olviden de por favor regalarme una manito arriba, de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien suba un nuevo video. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.